Tengo en línea Ok, vamos ¡Ojo a las direcciones! ¡Ojo, los! ¡Ojo, los! ¡Go, go! ¡Gol, gol, gol, gol! Vamos a chequear por fuera 24 Vamos a dividir pantallas, ok Vamos a dividir pantallas Quiero ver, ¿quién juega? 24 de los blancos Juega el número 24, ok Vamos a identificar que juega el número 24 Ok, en el momento Por favor, punto de contacto establecemos Adelante, adelante, adelante Adelante, atrás Atrás, atrás, adelante Ese punto de contacto, ok Por favor, con la gong on lay ¿Ya? Sí, 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 la vi, la vi Pero escucha, escucha Tranquilo Vamos, unas acciones Nuevamente punto de contacto, por favor Claro, unas acciones, yo le digo Yo le digo Espera un momento Sí, 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 pero dale Fue después de la... Ok, perfecto, ahora vamos con la gong on lay Espera, espera, Rafa ¿Te confirmó? Rafa Espera, espera un momento Espera un momento Ya, 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 ya Ya, di la orden Venido No, 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 no Gracias por ver el video.